Muy buenas tardes Marlon, para usted y para todos nuestros televidentes que nos ven en este momento. Me encuentro aquí en el barrio 20 de Agosto, específicamente en la vivienda de la señora Luz María Rodríguez y de su pareja Leonardo Arias, quien este hace un tiempo sufrió un accidente cuando se dirigía a su vivienda y en ese momento está presentando una situación complicada. Me encuentro aquí también con su cuñada Irjandri Rodríguez, quien está pidiendo ayuda en este momento por la situación que está pasando esta familia. Muy buenas tardes señora Irjandri. Buenas tardes, mi nombre es Irjandri Rodríguez para todo el mundo. Yo me dirijo a través de este comunicado para que me puedan hacer el favor y pedir una colaboración a la gente colombiana que si nos ve, por favor que nos colaboren con alimentos, que es la comida para nosotros, porque yo trabajaba y depende de lo que me pasó, no puedo alimentarnos. Así que yo pido eso, que necesito un calcio urgentemente para mi hueso porque soy descalcificada, me jodí una rodilla y también le pido que me hagan el favor y me colaboren con un insuri para el señor Leonardo Arias Calderón, que no lo tiene y necesito que sean las fuerzas de él para hacer esa cama y curaciones para su cabecita. Ya vamos y Dios quiere, también les pido una colaboración, que nos colaboren con transporte, por favor, porque lo vamos a necesitar, porque voy viajando como pueda yo para Ucaramanga, en este estado que me encuentro, viajo para Ucaramanga con él el día 11 del mes de diciembre. Mi hermana está para acá de un ojo, está recién operada, son tres meses que tiene que guardar reposo en su vista. Mi cuñado con él, mírenlo como se encuentra, tengo que estar con él el 11 del otro mes allá, en Ucaramanga. Tengo que salir así como salí para Ucaramanga con mi hermana. Él tuvo un accidente en la cicla, le dio un mareo y tuvo un accidente. En ese accidente, a través de ese accidente, se accidentó como está él ahí. Yo he sido su enfermera, de que él se accidentó, pero ahora a través de mi accidente no he podido ser la enfermera del señor. Hasta ahorita me tocó bañarlo, porque ya tenía hasta gusano en la cabeza. A través, voy para una cirugía plástica de él, que me salió, pero me tengo que viajar para Ucaramanga, por eso pido esos recursos. Este accidente le sucedió a él, por el asunto, no por tequedad, sino que le dio un mareo, o lo que le dio a él. ¿Por parte de la clínica han venido a hacerle las respectivas curaciones o algo? La clínica no ha venido aquí, no ha venido ni la de las curaciones, no ha venido ni siquiera la de las terapias, que tenía que venir. Solamente me llamaron y dijeron que a la dirección, le di la dirección, no han venido acá la de las terapias. La empresa de la farmacia no me ha regalado el insuro y que le mandaron. Desde cuando eso ya están vencidos hasta los papeles, porque no han venido a darme la necesidad de él del insuro, que son como cuatro o cinco casas de insuro que me tienen que dar para él y no me los han entregado. ¿Qué le pido yo a eso a la humanidad? Es que se manden la mano al corazón y que miren la situación que hoy en día nos encontramos nosotros aquí en esta casa. Denos el número de la dirección de su casa y el número de su celular para las personas que se quieran comunicar para cualquier ayuda. ¿Cómo es? Lo único que yo les pido es que mi número de celular es un 314-375-02-28. Ese es mi número por si algo. También les pido, síguemelo con lo que me vayan a colaborar, por favor, si me lo pueden acercar, porque no tengo forma de cómo acercarme para ir a reclamar lo que me vayan a regalar. Les agradecería de todo corazón que se me acercaran hasta la casa y me colaboraran con lo que me van a colaborar, se acercaran a este barrio el 20 de agosto. Por la diagonal 62, el número de la casa es 46-110. Y también tengo un número de celular que es de una hermana mía, con lo que me vayan a colaborar para los costos de transportes, necesidad de plata, recurso o algo. Me van a colaborar con eso, tengo para que le manden por a través de ese número que ya tiene en X, para que me lo puedan mandar por ahí. El número de ese en X es 317-530-3468. Muy bien, Marlon, esta es la situación que se presenta aquí en el barrio 20 de agosto con esta familia, quien espera que la comunidad les colabore. Esto es todo lo que tenemos desde el barrio 20 de agosto. Informo para ustedes, Merle Martínez. Gracias. 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 Gracias.